Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya continuaremos con esto ahora. A ver, culminaremos ahora esta de climateria y menopausia. Y quedamos en esta tabla, en esta tabla que nos muestra generalmente las fases, digamos, o etapas de la vida de la mujer, sobre todo la etapa reproductiva y el periodo de transición, como ven aquí, y la posmenopausia. Entonces, el climaterio en general, como les veríamos nosotros. Y vean, en esto, lo que hablábamos de la duración de las fases, vean, la época reproductiva es variable, la transición menopausica es variable, la posmenopausica, generalmente, vean, tardía es hasta la muerte de la paciente. Se dice entre 4 a 5 años, hasta 10 años muchas veces, pero es preferible, digamos, en el contexto en general, no tener una regla adecuada de la edad, propiamente dicho, del tiempo más que puede durar una posmenopausica. Por eso, como se dice, el climaterio en sí es hasta la muerte de la paciente, porque en cualquier momento va a haber una variabilidad de cualquiera de los signos y síntomas que se puede presentar. Los ciclos menstruales también, la variabilidad que existe y en la posmenopausia que ya no hay, en la perimenopausia que va habiendo pérdidas cada dos meses, tres meses, o a menores de cuatro, cinco meses. Se dice que normalmente que después de que cuatro meses ya no hay el periodo, entonces ya está en un proceso posmenopáusico, pero muchas veces al año le vuelve a venir, entonces todas esas son variabilidades, pero en su generalidad hay que descartar que no sea un proceso cancerígeno. Y vean, el proceso endócrino también, la FSH normal, la FSH luego va incrementándose y en la perimenopausia la FSH se eleva y después en la posmenopausia la FSH es la que va a estar más elevada que cualquiera otra de las hormonas, pero no va a repercutir mucho, digamos, en el contexto en general de la función. Esto igual, vean, es la misma, la clasificación o estadificación de Strauss que hemos avanzado ya y que hemos visto. Y aquí lo vemos, digamos, en un cuadro más resumido en sí y además el tiempo y la dosis propiamente dicho de la FSH en la cual puede estar, digamos, repercutiendo. Y esto es otro que nos muestra y nos llama, digamos, la atención en su generalidad es la fisiología de la menopausia. Vean, al principio ahí funciona la inhibina que hemos hablado que es una hormona entonces que va a inhibir la producción de FSH y LH después ya cuando la entra en la, digamos, en la época de la juventud propiamente dicho o en la época como diríamos de la adolescencia donde hay estos cambios pubertad, la FSH va a aumentarse, el estradiol va a disminuir, luego la FSH aumenta más, el estradiol disminuye y paulatinamente ya llegado digamos a la menopausia va a haber un valor en sí de que va a disminuir el estradiol que es el principal, vean, y va a aumentar aquí en la estrona, o sea, vean ustedes el estradiol permanentemente ya en la perimenopausia o en la premenopausia va disminuyendo, la FSH va incrementándose como veíamos en el anterior cuadro y esta desregulación ya en la premenopausia de estos, de estos factores hormonales hace que desaparezca el estradiol pero la, la FSH permanece y sigue estimulando para que haya producción estrogénica y progesterónica pero no responde porque la LH ya no hay ni tampoco la, la progesterona o sea, es una pérdida de esas hormonas además de la estrogénica o sobre todo en la, en el estradiol y quien permanece solo la estrona que no tiene la capacidad suficiente como el estradiol para producir una ovulación o ciclos y que vamos a ver además de esos cambios hormonales a corto plazo en las pacientes irregularidades del ciclo mensual que es lo primero en la premenopausia y de las reglas sofocos, sudoraciones, palpitaciones, insonios, irritabilidad, aumentos de peso, disminución de la líbido y a mediano plazo adelgazamiento de la piel, deshidratación, pérdida de elasticidad, incremento del vello, sequedad de la vagina, dolor en el acto sexual, pérdida de orina al esfuerzo, infecciones y a largo plazo fragilidad en los huesos, aplastamiento de las vértebras, aumento del riesgo cardiovascular, elevación de la presión arterial. Vean ustedes, todo esto se va a presentar en el periodo climatérico teniendo en cuenta estos son signos y síntomas del climaterio propiamente dicho, porque la pre-menopausia y la post-menopausia son digamos fases que están regulando solamente la presencia o no irregularidades de ciclo nada más, de la sangrado hasta que se pierda en la menopausia y desaparezca, pero esta sinosintomatología es la que mantiene y da nombre al climaterio propiamente dicho, porque se presenta esto durante todo el proceso peri, pre y post-menopausico. En todo el tiempo va a haber cualquiera de estas sinosintomatología o dos o tres sinosintomatologías, pero como ven ustedes, todo lo que hablábamos a un principio de la ginecología que los estrógenos, sobre todo el estradiol, hacía que haya toda esta función, como desaparece el estradiol y vean todas las complicaciones que va a tener la mujer por esas alteraciones de pérdida del estradiol y la estrona o el estriol no superan digamos esas subfunciones. ¿Qué síntomas? Los sofocos que son los más digamos representativos, síntoma más común durante la transición menopausica y la menopausia que ocurre en hasta el 80% de los pacientes. Suelen comenzar cuando la sensación repentina de calor se entra en la parte superior del pecho, la cara y luego se va a generalizar. Durante dura entre 2 a 4 minutos generalmente estos sofocos a menudo se asocia con una transpiración profusa y en ocasiones con palpitaciones y además con escalofris o sensación de ansiedad. Así se presenta la sofocación. Trastornos del sueño entre un 32 a 40% generalmente de las pacientes ansiedad, depresión también pueden contribuir a este proceso del sueño en sí. Se queda vaginal el revestimiento epitelial de la vagina y la uretra son tejidos dependientes de estrógenos y la deficiencia de este estrógeno conduce a un adelgazamiento de este epitelio vaginal. Entonces se va atrofiando el tejido vaginal y se seca por lo tanto entonces no hay regeneración de capas. Vean de la premenopausia a la posmenopausia cómo desaparece todo ese tejido propiamente dicho desde vestimiento del epitelio plano estratificado queratinizado no queratinizado propiamente dicho de la de la región vaginal entonces van desapareciendo paulatinamente y vean esas células superficiales del 15% que eran aparecen en un 1% vean cómo se modifica todo ese proceso en sí de de la sequedad vaginal entonces vean todo esto resulta que va a producirse una atrofia vaginal que causa síntomas de sequedad picazón y dispareones dolor en la relación por eso es que la mayoría de las mujeres se da ya no tienen relaciones porque ya es un dolor nada más suele ser progresivo sin peorar a medida que pasa el tiempo y continúa la deficiencia de estrógenos la atrofia vulvovaginal a qué va a llevar y hemos hablado de esto a una vaginitis atrófica que hemos hablado que puede presentarse también adelgazamiento del epitel aumenta de los células parabasal disminución de las superficiales disminución de la vascularización disminución por el transudado de ese cambio celular aumento del pH entonces vean el pH se modifica da procesos inflamatorios hay mayor presencia de gérmenes los lactobacilos disminuyen entonces los gérmenes pueden aumentar y digamos vivir cómodamente en ese medio entonces eso es lo que va pasando digamos a nivel de la vagina el epitelio vaginal vean en la premenopausia y en la postmenopausia cómo cambian las células superficiales sobre todo y posteriormente las capas basales la que va a modificarse más pero ya no ya no regenera más tejidos en una atrofia vaginal que vamos a encontrar sequedad prurito disconformidad digamos en una relación sangrado dispareúneas leucoseas frecuencia digamos polacuras orinas repentinas frecuentes porque se está secando toda esa zona y no hay un tejido adecuado ya y presencia de infección en las vías urinarias infección urinaria eso es lo que va a variar la función sexual por la deficiencia de estrógenos conduce a una disminución del flujo sanguíneo a nivel de la vagina y la vulva esta disminución es una causa importante de la lubricación vaginal y la disfunción sexual que va a presentar la paciente se presenta una sequedad y una dispareunia propiamente dicho entonces la función sexual en esa persona en esa mujer va a disminuir o va a desaparecer el apetito sexual digamos el cuello uterino también puede atrofiarse y quedar al ras con la parte superior de la bodvedad vaginal es como si hubiera una atrofia o una agenesia cervical la elasticidad de la pared vaginal puede disminuir y toda la vagina puede hacerse más corta o más estrecha por lo que ha disminuido esa elasticidad de todos los tejidos y de las capas la actividad sexual continúa continúa puede prevenir estos cambios en el tamaño y la forma de la vagina incluso en la ausencia de terapia con estrógenos muchas veces depende mucho de la actividad sexual que haya por eso en esa edad puede un poquito la actividad sexual ayudar a que regenere un poco ese tejido o funcione mejor y haya digamos una elasticidad adecuada de esa vagina entonces vean estos cambios que hemos visto ya hace rato y como se va atrofiando y como el aparato genital femenino digamos el útero se vuelve más pequeño el cuello vean delgadito la vagina desaparece esas estrías ese epitelio que existe en la vagina entonces vean las paredes del útero van disminuyendo los ovarios las trompas vean todo entra en atrofia todo se seca todo disminuye de función vean al lado derecho su pantalla está todo en una época menopáusica y al lado izquierdo todo está en una época digamos de una mujer adulta normal con función fisiológica adecuada digamos cambios cognoscitivos describen problemas con la pérdida de la memoria dificultad para concentrarse durante la transición menopáusica sobre todo en esa época luego la osteoporosis se va a presentar pérdida ósea la pérdida ósea comienza durante la transición menopáusica las tasas anuales de pérdida de densidad mineral ósea parecen ser más altas sobre todo durante el año anterior a la fecha de la última menstruación hasta los dos años posteriores en esa época varía digamos esto cambios en la piel vean la piel como se va secando se va atrofiando se va arrugando propiamente dicho también déficit de estrógenos reduce el contenido de colágeno de la piel y de los huesos la disminución del colágeno cutáneo puede aumentar el envejecimiento y las arrugas de la piel la enfermedad cardiovascular también está mediada en parte por cambios en los factores de riesgo o de riesgo digamos o riesgos cardiovasculares con los perfiles de lípidos que comienza a cambiar durante la primera menopásia el corazón bombea menos porque las fibras musculares se reducen no llega sangre a las partes más alejadas al cerebro a los miembros inferiores por eso hay frío en las manos en los pies hay más sequedad hay pérdida de la memoria porque no está habiendo digamos esa regulación normal y vean que puede pasar dolor de cabeza insomnio ansiedad angustia soleas de calor sudoración aumento de peso pérdida de memoria depresión mareos vértigos porque no hay sangre no llega ya lo suficiente falta de concentración desmayos palpitación sufocos todo ese signo sintomatología vean ustedes lo mismo aquí todos esos cambios artrosis pérdida de la memoria dolor en senos migrañas mensuales todas esas cosas van cambiando paulatinamente estudios de laboratorio y gabinete que podemos hacer una citología cervical para ver si esas células están adecuadas o no o ya están en proceso de atrofia perfil de los lípidos la glucosa sérica una mastografía basal un ultrasonido pélvico examen general de orina la valoración de las hormonas tiroideas densitometría ósea valoración del calcio entonces todas esas cosas podemos pedir para ver si están alterados o no digamos en este contexto y podemos regularizar en parte digamos todo este proceso si se puede digamos porque en algunas mujeres no podemos hacer una terapia de reemplazo hormonal por el hecho de que han tenido tumores hay antecedentes de quistes de tumores de cánceres de alguna otra parte del organismo entonces no podemos hacer una terapia de reemplazo hormonal hay que valorar también para eso a la paciente elegir candidatas para esta terapia de reemplazo hormonal o menopáusica mujeres sanas y sin síntomas menores de 60 años en ellas podemos realizar estos tratamientos estrógenos vean ustedes naturales el estradiol y el estriol podemos dar y hemos visto esto en fisiología sintéticos el entinilestradiol dienestridvestrol mestranol o estrógenos conjugados y los progestágenos la progesterona natural y sintéticos digamos podemos utilizar los relacionados con la progesterona que están la hidroprogesterona la hidroxiprogesterona el metroprogesterona ciprosterona que es el que más hay la ciprosterona y la medroxiprogesterona son los que más podemos encontrar relacionados con la testosterona la nor-etindrona y el levonorgester y sus derivados que digamos tienen la capacidad adecuada para transformarse en progestágenos a la larga entonces estos podemos utilizar vean ustedes estos medicamentos la presentación y sus nombres comerciales en parches en cremas vaginales en tabletas digamos hormonales o en ampollas que podemos utilizar también existen en nuestros medios por ejemplo las medroxiprogesteronas este climene que también se utilizaba ha desaparecido de nuestro medio era muy excelente muy noble pero ha desaparecido el climatrol y el climene que eran de la misma línea digamos así de la Bayer pero han desaparecido muy excelentes en sí estos medicamentos ahora han aparecido una serie de otros medicamentos hormonales pero digamos hay que valorar por eso para poder dar a la paciente la dietoterapia como se dice porque todo el tiempo tiene que tomar esto la paciente todos los días igual que un anticonceptivo aquí no estamos haciendo una desregulación más bien estamos tratando de regular la deficiencia hormonal estrogénica en estos casos con estos pacientes disminuir el consumo de grasas saturadas en esta época también evitar el consumo de azúcares aumentar la ingesta de fibra y agua consumir una adecuada cantidad de calcio y vitamina D entonces eso podemos hacer podemos coayuvarnos con hormonas más por eso una dietoterapia o en su caso no si no vemos que es necesario y la paciente tolera la sintomatología no realizamos ninguna terapia hormonal en estos casos solamente una dieta digamos así propiamente dicho hay que controlar el peso el índice de masa corporal permanente porque tienden a engordarse porque hay retención de líquido hay retención de tejido graso no hay una destrucción de esa grasa entonces por eso esa deficiencia estrogénica que se ocupaba de eso y la paciente engorda hacer ejercicios aeróbicos por lo menos 30 minutos 3 veces a la semana evitar el alcohol y las bebidas que contengan cafeína y no fumar entonces vean en esta época lo que muchas veces piensan que se les da las hormonas de reemplazo y la paciente va a engordar no más bien va a enflaquecer con esto no va a engordar porque ¿qué le está haciendo que engorde? la deficiencia de estrógenos eso lo está haciendo engordar a la paciente y más bien le estamos dando estrógenos para que regule tenemos otros los hitoestrógenos en alimentos vean ustedes las isoflavonas podemos dar eso está en frutas cereales verduras legumbres leche de soya harina de soya semillas de soya esto en pacientes que a veces no pueden tomar eso por antecedentes hormonales o de tumores generalmente tumestranos como el pan semillas de soya semillas brotes de soya alfalfa o lignanos como guisantes cereales semillas de lino esto podemos utilizar en algunas pacientes que no pueden tomar digamos hormonas y en algunos pacientes también ¿qué podemos hacer? por ejemplo cuando les retiran la matriz cuando les sacan el útero a ellos solamente podemos administrarles estrógenos no podemos administrarles progesteronas a esos pacientes porque la progesterona hace que sangre hace que digamos se engruece el útero pero en estos casos ¿para qué vamos a dar progesterona? si no tiene función ya uterina no hay útero entonces ¿cómo tenemos que reemplazar? solo con estrógenos conjugados o estrógenos puros nada más en estos casos alimentos que contienen fitoestrógenos la soya los brotes de alfalfa semillas de lino lentejas judías apio eso pueden consumir las pacientes y eso les puede regular alguna en alguna digamos parte esa signosintomatología efectos de los estrógenos vean que ya hemos hablado en en fisiología a nivel cerebral del corazón hígado ovario vagina hueso útero mama piel cabellos en todo el sistema en todo el cuerpo humano funcionan los estrógenos contraindicaciones para las terapias tromboembolismos pasados o actuales cáncer de mama cáncer de endometrio que sean sospechosos hay antecedentes sangrado vaginal anormal enfermedades hepáticas insuficiencias renales suprasrenales hiperplases de endometrio migrañas vasculares porfirias embarazos sospechas de que hay un embarazo entonces en esas pacientes hay que valorarlas adecuadamente como decía para ver si podemos o no podemos utilizar estos medicamentos en eso consiste el climaterio y la menopausia propiamente dicho en su conjunto ahora pasaremos a otro tema y ya nos faltan dos temas nada más este es el penúltimo y vamos a hablar de anticoncepción y hemos hablado digamos tal vez alguna vez pero hablaremos un poquito de anticoncepción esto ustedes en práctica lo han debido llevar y lo han llevado de mejor manera con el doctor Lindberg entonces porque él como trabajaba antes en el CIES maneja mucho esto creo de anticoncepciones y todo porque a eso se dedica el CIES entonces hablamos de anticoncepción como hemos visto o vemos se trata de hacer una planificación familiar en eso consiste la anticoncepción una planificación familiar donde la pareja debe decidir la pareja debe decidir de manera libre y responsable e informada adecuadamente qué método es el que puede utilizar o qué método es el que quiere utilizar ellos tienen que decidir todo eso pero la pareja no individualmente porque como ya son una pareja y ya digamos son esposa y esposo entonces ellos tienen que decidir qué es lo que se debe utilizar porque si algún día hacemos solo en la mujer el marido si se entera nos puede hacer una denuncia entonces hay que tener mucho cuidado en esto y van a ver ahorita y qué es la anticoncepción es el método es el empleo de alguno de los métodos que vamos a indicar a esa pareja que pueden utilizar para no tener un embarazo no deseado sobre todo y que tengan un periodo intergenésico adecuado y qué es lo que pueden utilizar del postparto el objetivo es prevenir embarazos no deseados los métodos anticonceptivos aquellos que se utilizan para limitar la capacidad reproductiva de esos individuos de esa pareja propiamente dicho con el fin de prevenir embarazos no deseados qué requisitos información adecuada y completa hay que dar nosotros tenemos que dar eso decisión voluntaria no hay que presionar a esa pareja y firma de un consentimiento informado vean que es importante y nadie hace eso y nadie realiza eso ni los hospitales ni los lugares digamos de anticoncepción o centros digamos de planificación no realizan esto y esto es obligatorio vean que cualquier rato se puede hacer un proceso y nos metemos en un problema jamás negar un método si no existe contraindicación médica y que es conveniente realizar una historia clínica una exploración física completa porque hay que ver si no hay tumores si no hay presencia de quistes si no hay irregularidades menstruales si no hay problemas de tromboembolismo si no hay problemas de hipotiroidismo entonces una serie de pruebas o una citología cérvico-vaginal para ver si no hay problemas de cáncer en esa paciente y le estemos dando hormonas clasificaciones puede haber métodos temporales y definitivos temporales los naturales que a veces se utiliza y utilizan mucho las parejas los de basera los dispositivos intrauterinos los hormonales definitivos los quirúrgicos propiamente dicho todos estos métodos son los que debemos dar a conocer entre los naturales tenemos la temperatura basal yo digo la temperatura y el moco cervical más que una planificación familiar eran métodos para saber si estaba ovulando o no la paciente entonces no eran para planificar porque esto nos da a conocer qué días se está ovulando la paciente y si está ovulando o no entonces vean es bien difícil como método anticonceptivo no podemos utilizar ¿por qué? porque la temperatura basal se va a modificar cuando está ovulando la paciente y eso ¿cuándo va a ser? entre el día 14 y 15 o no sabemos qué día va a subir en medio grado o en un grado centígrado la temperatura y eso está dado por la progesterona por elevación de la progesterona entonces ¿qué va a pasar? ellos tienen relación hoy día y mañana sube la temperatura y ya se embarazó entonces vean no nos sirve como método anticonceptivo sino método de ovulación de control ovulatorio el moco cervical lo mismo el día que va a ovular va a cambiar la consistencia de ese moco se va a volver filante transparente elástico entonces nos sirve como método para saber qué día va a ovular porque eso nos va a dar el día que está ovulando también por incremento progesterónico el método del ritmo quinonaos este método es el que más se utiliza digamos con los días del periodo o los días del calendario este es utilizar ocho días antes y ocho días después desde el primer día de la menstruación desde el primer día de la menstruación entonces vemos nuestro día tenemos ocho días hacia adelante y ocho días hacia atrás entonces tenemos dieciséis días para tener relaciones sexuales pero con periodos regulares o con variación de uno o dos días nada más de ahí no podemos pasar ya y ocho días no nueve ni diez porque el noveno y el décimo día pueden estar ya preparados para que pueda vivir un espermatozoide y ese espermatozoide vive tres cuatro días más y cabalito llega a un proceso ovulativo y después dicen pero doctor si he tenido el décimo día qué ha pasado por qué me he embarazado porque estaba preparado ese ambiente para que ovule y por ahí no ha ovulado el día catorce quince ha ovulado el día doce entonces se embarazó más fácil porque el espermatozoide a vivir los dos tres días normales entonces vean ustedes que hay que tener mucho cuidado en eso entonces solamente utilizamos ocho días después del primer día de la menstruación contando el primer día de la menstruación ocho días y ocho días antes de la menstruación o sea son ciclos regulares después ya no porque puede haber embarazo el coito interrupt otro método inadecuado porque ya hemos dicho que en la secreción de lubricación que sale que está agrada por las glándulas de Cooper entonces extrae espermatozoides arrastra espermatozoides y eso el varón no lo siente el varón siente cuando va a eyacular porque sale en mayor cantidad de líquido el semen es más espeso entonces estimula el sistema nervioso y el varón siente y obstruye pero cuando sale ese líquido transparente escaso no siente el varón y no puede obstruirlo entonces puede estar arrastrando espermatozoides y hay un embarazo y después el problema es de que hay negatividad de la pareja y dicen no a mí me han dicho porque algunas personas algunos médicos opinan así y están mal informados porque dicen no tiene que estar ovulado no puedes o tienes que terminar para que se embarace no se va a embarazar así y están mal informados porque está demostrado científicamente que sí que el líquido de los glándulos de Cooper tienen espermatozoides entonces vean y ahí ya es otro problema propiamente dicho y el otro problema usted decía que hemos hablado es la enfermedad inflamatoria pélvica con crónica que se vuelve a las pacientes por estos métodos y vean la seguridad es de un 70-80% nada más de estos métodos no es digamos un 100% o sea son insegurísimos estos métodos la lactancia exclusiva ya hemos hablado si cada tres horas se le da de lactar permanentemente a ese bebé y por el lapso de cuatro meses por lo menos después ya a los cuatro seis meses ya empieza a comer y ya va a disminuir esa lactancia entonces el método ya no sirve digamos en estos en estos procesos si hacemos con ese método tiene una seguridad vean de un 98% pero dando de lactar cada tres horas contraindicaciones en estos casos el riesgo reproductivo elevado o sea si es muy fértil la mujer no puede utilizar estos métodos incapacidad para reconocer los síntomas para saber cuándo está ovulando o cuándo le vienen sus periodos algunos no se acuerdan entonces no sirve o que se en ciclos irregulares más de cuatro cinco días de variabilidad y en la lactancia que haya enfermedades virales que esté tomando fármacos mamas no aptas para la lactancia entonces no se les puede dar digamos de lactar en estos casos los métodos de basera tenemos el preservativo en un 85 a 90% digamos de seguridad el preservativo es lo mejor porque nos cubre de enfermedades propiamente dicho y de embarazos y de contactos de cáncer todo en eso en el varón el látex es lo que más se utiliza el preservativo está en base a látex y en la mujer el preservativo o el preservativo propiamente dicho está en base a poliuretano propiamente dicho en nuestro medio este dispositivo digamos o este preservativo femenino llegó pero no tiene muy buenas digamos aceptaciones por el hecho de que es muy difícil la colocación hay que introducir hasta el fondo y la mayoría no va a poder introducir hasta el fondo va a dejar a medio camino y al tener la relación puede reventar puede estallar y molesta además en ese momento y puede provocar un embarazo hay que saberse colocar el preservativo y hay que colocar en el momento antes de la introducción peor todavía entonces a veces no es inadecuado el momento y no hay una buena colocación los otros métodos de barrera son el diafragma y los espermicidas propiamente dicho los diafragmas también son así como estos digamos que están viendo ustedes en la figura solo que es la parte interna nada más entonces digamos una tapita nada más que va y tapa el cuello propiamente dicho para que no introduzcan no se introduzcan los espermatozoides y los espermicidas que son un 75 a 90% también adecuados con buena aceptabilidad dentro de ellos tenemos óvulos espumas cremas que podemos colocar digamos una hora o media hora antes de la relación y que nos da buenos resultados propiamente dicho en esos contextos de cuidarse con estos con estos métodos contraindicaciones el riesgo reproductivo elevado siempre va a estar ahí la hipersensibilidad a esos látex puede provocar alergias ese material a algunas pacientes o la disfunción eréctil que no haya digamos una erección adecuada entonces no sirve para colocarse estos preservativos propiamente dicho luego tenemos los dispositivos una efectividad entre un 95 a 99% son los mejores digamos en ese contexto la T de cobre 380A es la que más se utiliza también tenemos T de cobre panulípara que son más pequeños tenemos también ahora las T de plata que están saliendo recién no sabemos los resultados todavía cómo están qué va a dar y tenemos las T hormonales en base a levonorgestrel y polietileno que duran más tiempo pero son más caras el problema de esto yo vi una vez por ejemplo que se había hecho poner en Santa Cruz hace tiempo y le costó creo en ese tiempo 200 dólares 150 dólares pero no le duró ni una semana porque le vino una hemorragia porque estaba en base a estrógeno o en base a progesterona y puede estimular inadecuadamente a su organismo de esa paciente y le hace dar hemorragia y entonces hay que retirarlo porque no sirve va a dañar ese útero y había que retirarlo entonces vean eso es una pérdida del monto económico en sí porque no le sirvió para la paciente ese método y las otras que son más nobles las T de Q o cobre o las T de plata que se las puede retirar a cualquier momento y no produce ningún daño vean ustedes también tenemos el asa de lips que vean ese que todavía he visto y he retirado una vez en una paciente que todavía las colocan algunas veces que no tiene cobre solo que ocupa toda la cavidad uterina y no deja que haya implantaciones o tenemos estas T que también retiré con espolones con estrellas que se adhieren a la pared del útero son pequeñas estas pero provocan una adhesión mayor digamos así a las paredes y un proceso inflamatorio mayor también y tienen a veces cobre en pequeña cantidad en la parte central y esta otra T es la hormonal esta que están viendo suelta aquí es la T hormonal propiamente la amarilla de arriba es una T de plata y las otras son de cobre en sí que se pueden utilizar contraindicaciones sospechas de embarazos histerometría menor de 6 centímetros no podemos colocar en eso porque el útero es muy pequeño malformación suterina una enfermedad inflamatoria pélvica cáncer de cuello o promiscuidades entonces no podemos utilizar porque ahí pueden haber mayor contagio de infecciones y el daño con la inflamación más del dispositivo peor hormonales tenemos los combinados y con progesterona sola como hablábamos combinados con el etinil estradiol más mestranol o más progestina ahora pueden ser orales inyectables o transdérmicos estos que llegan la progestina solo tenemos el 19 no letisterona 17 hidroxiprogesterona que también son orales inyectables o subdérmicos también hay que ver qué es lo que va a necesitar la paciente hay que hacerle estudios para ver qué es lo que puede utilizar vean los partes también en base a norgestrón mina 60 miligramos y etinil estradiol 06 miligramos pero estos hay que cambiarlos cada 24 horas y hay algunos que hay que cambiarlos cada semana generalmente hay que hacer un cambio de estos en ese tiempo mecanismos de acción suprimir ovulaciones modificar el endometrio o sea no dejar que se vaya a engrosar ese endometrio y modificar la elasticidad del moco cervical esas son las funciones de todas estas hormonas que uno utiliza eficacia en un 90 a 99% propiamente dicho los orales tenemos combinados también etinil estradiol o mestranol igual lo mismo que los otros las progestan genol en estrenol evonorgestrel desonorgestrel también vean aquí también tenemos otra otra línea digamos un sinfín de medicamentos los desorgestrel gestodeno dienogés dosperinona son los últimos digamos que pueden de tercera cuarta generación que ya están saliendo inestables el ester de estradiol más progestina cipionato valerianato enantato está compuesto por eso progestina noretisterona acetato de moedroxiprogesterona que este con acetato de moedroxiprogesterona es el luto ginestril por ejemplo o la la tolla de tres meses que utilizan de la depoprovera está en base a moedroxiprogesterona 150 microgramos entonces tiene esa concentración eficacia un 99% la mastalgia el incremento por deneral de la paciente de peso y las irregularidades esto es lo que producen estas sustancias de depósito porque es igual que estar en la menopausia suprime el periodo y entonces incrementa el tejido graso por eso hay incremento de peso hay dolor en las mamas porque empiezan a crecer más irregularidades menstruales eso provoca estos de depósito implantes subdérmicos los que generalmente ahora en boga que todo el mundo utiliza que como ya les dije yo los conocí hace 15 20 años atrás y se los desechó porque no servían y después con pompas y sonajas los trajo una institución a nuestro medio y empezaron a utilizar después regalaron al ministerio porque no compra el ministerio es regalo y regalaron al ministerio y en todas las postas colocan sin somnitón pero son regalos porque en sus países no han dado buenos efectos y los han desechado lo han botado porque han provocado cánceres han provocado tumores y los han desechado porque han producido en mayor cantidad de lo normal y lo han regalado a los países subdesarrollados entre eso el nuestro y aquí a toda nuestra gente del campo sobre todo la esterilizamos colocando estas cosas implantes o ampollas de tres meses vean antes eran de seis varillas después han bajado a dos a tres a una entonces han ido modificando paulatinamente haciendo estudios antes habían estas de seis varillas de 36 miligramos con lebo en desuso vean se los ha ido desechando y ahora han formado de una o de dos varillas de 86 miligramos que es la última de una varilla en base a etéonorgestrel pacientes que desean método de larga acción o sea es de depósito post-evento obstétrico también se puede colocar colocación por personal experto y hematoma en sitio de lesión migración del implante aumento de peso esas son las complicaciones hematoma en lugar de lesión migración del implante como ya les dije una vez yo he visto en un programa que a una señora no han podido ubicarle y le han tenido que hacer un corte en la parte posterior del brazo y había migrado hasta atrás y estaba pegado al hueso y tuvieron que cortarle toda la parte para poder ubicar eso vean que no es adecuado no crean que es fácil y aumento de peso y además lo que piensan que es que dice retíreme doctor me está dañando que estoy retirando estoy retirando el plástico no estoy retirando la hormona porque son de depósito y a su organismo ha absorbido esa hormona y ya está dentro de su cuerpo lo único que estoy retirando es el plástico digamos así nada más o el dispositivo y no estoy retirando nada más en esos pacientes vean esas son las complicaciones que existen digamos en esos casos y esta es la manera de implantar tienen un dispositivo para poderse implantar adecuadamente vean como como unas jeringas con las cuales se debe implantar estos dispositivos y hay que saber la distancia y todo indicaciones con que lo que no 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 no